¡Hola, buenas tardes! Mi nombre es Edna Romo y hoy les voy a contar un cuento que nos sensibiliza, nos hace más felices por su bonito mensaje. Se titula La sonrisa de Paola, escrito por Elena Ortiz Muñiz. ¡Comenzamos! Paola nació sin voz. No había nada que deseara más en el mundo que hablar y ser escuchada, pero no podía hacerlo. Era una niña que siempre estaba triste, no sabía sonreír, nunca disfrutaba nada, jamás salía al jardín a jugar con el perro, no miraba al sol por las mañanas, ni tampoco se despedía de la luna antes de dormir. No le gustaba la vida porque le faltaba su voz. ¿Quién puede vivir en este mundo sin voz? Acéptate a ti misma para que puedas ser feliz, le decía su madre. Una tarde, el tío Juan llegó a visitarlos con todo y su camión lleno de curiosidades. El tío viajaba de aquí por allá en busca de objetos raros, conocidos, inusuales, comunes, extraños, lógicos e ilógicos, para venderlos después en su bazar de la alegría, según él. Su bazar en el reino de la fortuna. Pero nunca había conseguido curarla de su melancolía, a pesar de que en cada visita la llenaba de regalos y cosas hermosas con las que cualquier otra niña hubiese sido inmensamente feliz. En esta ocasión, el tío abrió de par en par las puertas de su camión y le dijo, erige lo que quieras, a ver si así terminas por sentirte contenta de una buena vez. Por obediencia, más que por ganas, Paola entró mirando a uno y otro lado, escudriñando en las cajas, agitando paquetes, revisando arriba y abajo, sin que nada llamara poderosamente su atención, hasta que lo vio. Pensó que ahí, abandonado en aquel rincón, sin estuche que lo protegiera, con su arco como único compañero, aquel violín lucía tan desamparado como ella misma. Lo tomó entre sus manos, lo abrazó con ternura y acarició su madera. La emoción que sintió fue enorme cuando pasó el arco por una de las cuerdas del violín y escuchó un sonoro, la, y otro más, mi. Intentó con otra cuerda y esta cantó, re. La última se presentó con voz grave, sol. ¡Qué maravilla! Por primera vez en su vida, Paola sonrió. Su sonrisa era hermosa, brillante y mágica. Había encontrado su voz a través de aquel instrumento maravilloso y nunca, pasara lo que pasara, volvería a perderla otra vez. Mi nombre es Ariadna Romo, espero que les haya gustado el cuento. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.